Hola a todos, aquí estamos en Novir y pues aquí viene un tren, viene por la línea F, viene por la línea F ese tren, son las 2.11 de la tarde por la Juan Pablo II, es una S44C liderando el tren, es una KCM, a ver, se me parece que es un mercantil o no sé, mírenlo aquí está. Unas góndolas, unos tanques, unas tolvas, furgones, la 4721, furgones de TTX, tanques, la 4721 S44C, Ah, no, es el local Lobos, es el local Lobos, me equivoco, creí que era el mercantil, Matamoros, Monterrey, unos tanques y unos vagones coil y ahí se acaba el tren. Ah, es el local Lobos, no el mercantil, Matamoros, Monterrey, ahí se acaba el tren, vagón coil de TTX al final.